Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Alejandro de The Geek Chronicles y sean bienvenidos al video donde predeciremos todo lo que será anunciado en la San Diego Comic Con 2020 No es cierto, simplemente quiero compartirles un poco de lo que deseo ver durante esta convención pues como recordaremos la pandemia que estamos afrontando ha afectado a miles de negocios y eventos de todo el mundo y por supuesto la San Diego Comic Con, el evento más grande de la comunidad Geek, no fue la excepción pero los organizadores decidieron sorprendernos a todos declarando que la San Diego Comic Con seguiría vigente pero como un evento 100% digital así que sí, el día de hoy quiero externarles todos mis deseos de lo que quiero sea anunciado durante esta convención o al menos que sea anunciado algún día pero como estamos a punto de hacer la convención, dejemos duda de lo que sea en la San Diego Comic Con 2020 y sí, yo sé que algunas de mis, digamos, predicciones suenan bastante locas pero tengo la fe y esperanza que sean anunciadas tarde o temprano y lo primero que quiero ver durante la San Diego Comic Con en cuanto a coleccionables es la confirmación o al menos seguimiento de la línea de Street Fighter de SHV Wars una que ha tenido hasta el momento 12 figuras siendo Sagat la última y extrañamente hasta el día de hoy no hemos visto un solo prototipo o anuncio de lo que se avecina sí, tal vez estoy grabando este video un poco temprano porque estamos a unos escasos dos días que Tamashin Nations haga algunos anuncios sin embargo estoy casi completamente seguro que serán dedicados al 100% a Dragon Ball y no a Street Fighter por lo menos quiero ver a Gael, a Balrog, a Dazzling y sí, tal vez estoy diciendo demasiados personajes pero es que hay tanta tela para cortar con Street Fighter que honestamente se me hace increíble que no sigan sacando figuras de la línea digo mínimo, mínimo un Balrog para completar a los 4 malvados y un Gael porque bueno, no puede ser Street Fighter sin Gael lo siguiente que me gustaría ver es un display con todas las nuevas figuras de Dragon Ball porque por supuesto nos van a anunciar muchísimas previas al evento pero probablemente tengamos una que otra sorpresa durante el mismo eso sí, quiero que Bandai y Tamashin Nations se tomen la decencia de al menos separar por un mes sus figuras porque últimamente estamos recibiendo hasta 2 o 3 por mes algo que honestamente casi nadie puede darse el lujo de comprar algo más que me gustaría ver durante el evento es el anuncio de nuevas Marvel Legends pero no waves regulares, sino más bien figuras deluxe ya sean previamente lanzadas o unas que nunca hayamos visto al estilo del War Machine o la Black Widow que vienen cargadísimos de accesorios estoy seguro que cualquier coleccionista quiere tener tal vez una que otra wave no estaría mal en específico me gustaría ver los personajes de Plop y Pyro y Avalanche y bueno, todos los de la hermandad de mutantes y prácticamente todos los mutantes del equipo de X-Men pero por favor siguen a hacer algo pues... ¡ay! distancien más sus waves que pagar 3.000, 4.000 pesos de madrazo por una wave completa ya es demasiado lo siguiente va a sonar increíblemente Guajiro y un completo sueño que Brigg Art se las amarre y decida anunciar que va a mejorar la calidad de sus figuras o al menos que decida pasarle la licencia una vez más a S8 Figuras de la calidad que tuvieron las S8 Figuras a las de Brigg Art hay un mundo de diferencia sobre todo en el control de calidad y rango de articulaciones y yo fui de los que vendió a S8 Figuras para comprar el de Brigg Art y honestamente estoy muy decepcionado con esa decisión que tomé cuando estaba preparando el guión del video el siguiente anuncio lo tenía más como un sueño Guajiro o algo imposible sin embargo los anuncios que se han hecho recientemente y las encuestas me han dado de verdad esperanzas por el hecho de que la línea de S8 Figuras de Naruto sea continuada al menos que nos muestren el prototipo una vez más de Sakura no me importa simplemente quiero saber que la línea va a continuar chupándose el dinero de mi cartera porque si Naruto de S8 Figuras era una de mis líneas favoritas y nos dejaron a deber muchísimos personajes por parte de Mafix me gustaría ver un display con las figuras de Gambito y Spider-Man en todo su esplendor y en cuanto a anuncios nuevos me gustaría que tengan ahora figuras como The Green Lantern o Flash o si bien van a continuar con el universo de Batman a lo cual yo no me quejo pero para nada que tengan las figuras de Red Hood y Nightwing porque son indispensables en una colección del Murciélago por parte de la línea de Lightning Collection de Power Rangers que hacen falta anuncios nuevos que al menos nos confirmen quienes son los personajes de las próximas dos Ways porque si no me equivoco hasta el momento con la última que ha salido no tenemos nada de información del porvenir si hay rumores pero confirmaciones por parte de Hasbro hasta el momento ninguna algo que me gustaría ver y no se comenta mucho en el mundo del coleccionismo es el prototipo de la figura de Alphonse Elric de la línea Boss Mode o Aniplex si la misma que está próxima a lanzarnos el Edward Elric y que ya tiene un prototipo de Roy Mustang en el formio Star Wars es una franquicia que honestamente ya no colecciono como antes o prácticamente para nada sin embargo me gusta que sean lanzadas figuras de personajes que alguna vez causaron algo en mí porque si algo puedo estar seguro es que Star Wars ya no provoca esa chispa en mi corazón como no solía ser hace ya algunos años pero hay personajes que están muy apegados a mí sobre todo los del Gamerverse personajes como Ram Kota Starkiller Darmalgus Darm Phobos o Bastila Shan son algunos indispensables en cualquier coleccion de Star Wars y si ya los vimos en la escala de 4 pulgadas perfectamente pueden hacerlas como figuras en la escala de 6 pulgadas otra cosa que me muero por ver son teasers al menos teasers de futuras figuras de Fate en la línea de Figma una de las más deseadas era el Lancelot sin embargo al parecer Sentinel va a ser el encargado de lanzar esta figura aunque a un precio exageradamente caro a mi gusto pero bueno al menos lo harán pero estos personajes que son indispensables y más tarea por ver son Gawain Hércules Raider de Fate Zero entre algunos otros pero esos 3 son mis principales y que deseo sean anunciados muy pronto de lo que es My Hero Academia tenemos a Figma a Revoltech a McFarlane Toys y a Anime Heroes realizando coleccionables de ellos sin embargo mi favorito y por mucho es Figma así que mataría porque durante el asadío Comic Con o al menos en un Winter Festival nos anunciaran que continuarían con la línea mostrándonos algunos prototipos porque si esa línea tiene muchísimo para crecer pero me da miedo pues Figma es muy conocido por no lanzar muchas figuras de una sola franquicia mientras que no sea fake porque a ellos le dedican todo el presupuesto y por ejemplo Sword Art Online o Shingeki no Kyoji no reciben muchas figuras si no me equivoco de Sword Art Online fueron como 7 y de Shingeki no Kyoji fueron 5 si no estoy equivocado o algo por el estilo pero bueno entienden mi punto lo que yo quiero son más figuras de My Hero Academia de Figo y ya vamos a terminar pero tristemente no guardé lo mejor para el final simplemente algo de lo cual estoy al menos un 90% seguro que pasará el anuncio de la continuación de la línea Anime Heroes si no me equivoco hasta el momento tenemos a Shaka de Virgo solito en su próxima wave así que al menos veremos a dos nuevos caballeros del Zodiaco integrarse a la línea y bueno cualquier otro shonen que se les venga la cabeza si no me equivoco hasta el momento tenemos a Naruto y a My Hero Academia pero bueno son animes tienen una tela enorme para cortar y bueno amigos eso fue todo por el video de pronósticos de la San Diego Comic Con 2020 que más que pronósticos simplemente son cosas que me gustaría ver anunciadas dejen en los comentarios que les gustaría a ustedes que anuncien durante la convención como siempre te invito a dejar tu like suscrito al canal y activar esa campanita de notificaciones para estar siempre al pendiente de todo el contenido de coleccionables y muchísimo más yo soy Alejandro y me despido nos vemos en el próximo video ¡Gracias!